Porque esta pista, ay Dios mío, a veces es ingrata con los colombianos, bueno, no digamos con los colombianos, es ingrata con el patinar en algún momento con el accionar de los deportistas, aunque algunos, como el caso de Sarmiento, sacó precisamente, no digamos ventaja, pero corazón al momento de no poder, de poder rebalar. Parte la prueba Eugenio, parte la prueba, señoras y señores, hay dos colombianos, Edwin Estrada y Pedro Causil, aquí viene ganando la cuerda de carrera, Pedro Causil se viene armando, Pedro Armando Causil, señoras y señores ganando, aquí la cuerda de carrera cuando se cumplen los primeros 100 metros. Va a tapar Edwin, va a tapar Edwin, va a tapar Edwin a Causil. Perfecto, aquí está Causil en la primera posición, vienen saliendo de la curva, van a cumplir aquí ya 300 metros, va a sonar la campana, atención, primero es Causil, luego Estrada, en el tercer lugar está Simon Albrecht de Alemania, luego viene apareciendo el chileno Verdugo, van a quedar 100 metros, en línea de contrameta, se viene Colombia, aquí está Causil, Causil, viene Colombia por el 1-2, Causil que viene por el primer lugar, Causil, Colombia, 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 oro para Colombia, oro. Ahora para Colombia, 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 el oro es para Colombia, la plata es para Colombia, señoras y señores, medalla de oro para Pedro Causil, se levanta gigante aquí en Barcelona, se levanta con la victoria el colombiano, la medalla de oro es para Colombia, Pedro Armando Causil, la plata para Colombia con Edwin Estrada que ya tenía un campeonato del mundo, y aquí Colombia es el 1-2, Eugenio y Cosa Agustín. Sabíamos, sabíamos que el podio iba a estar lleno de Colombia, y sabíamos que de pronto, a pesar de que podía hacer algún conjuro, Chile y Alemania contra Colombia no pudieron en ningún instante, porque la prueba fue cantada en el principio, así lo dijimos en la transmisión, va a tapar Estrada, va a tapar Estrada, no va a dejar pasar el golirón definitivamente a los dos muchachos, a los dos rivales, el alemán y el chileno, y fue cantada. La prueba fue así, así se manejó durante todo el trazado, no podía pasar en ningún momento ni el alemán.